Pues lo permitido es deuda y este vídeo es sobre todo para ti que estás estudiando icia industrial y alguna vez has tenido esta incertidumbre o tienes la inquietud de emprender, pues quiero contarte mi experiencia, cómo ha sido esta cuestión de hacer una empresa literal en el comedor de un amigo y lo que ha pasado y al final espero te motive y espero puedas encontrar algo de valor que haga que crees tu propia historia. Entonces les voy a contar mi experiencia haciendo Beat Shake. Antes que nada bueno voy a contextualizar un poco y es que yo también estuve en esta incertidumbre, en algún momento de la carrera me sentí que no sabía qué hacer, cuál era mi objetivo, si quería trabajar en una empresa o tener una galería de sillas en Polanco, no sabía, pero tuve la oportunidad de descubrir cuál era mi verdadera pasión y a partir de ahí empezar a trabajar para eso. Entonces para el proyecto integral, que los que no son de la UAMS hagan de cuenta una tesis, tuve la oportunidad de que el profesor dio un tema abierto y nos lo enfocó y él nos dijo miren, escojan el tema que ustedes crean que les va a dejar algo a futuro y que pudieran hacer algo con ellos, con ello. Entonces pensando dije ok quiero hacer algo como tecnológico, estaba más de moda esta cuestión de las energías y dijo que quiero hacer un cargador solar porque pues para cargar mi celular cuando no tenga batería, etcétera. El problema fue que siempre tuve la inquietud de que esto funcionara y tuve que hablarle a un amigo. Entonces la historia en realidad no empieza aquí, en verdad la historia empieza hace muchos años cuando entro a la secundaria y es que me mudé de la Ciudad de México, fui a un lugar más pequeño en el Estado de México y entro a la secundaria y era el niño nuevo de la secundaria. Entonces cuando llego al salón me voy a sentar en una butaca y para eso Poncho estaba sentado en la que estaba al lado. Entonces me voy a sentar y seguramente Poncho ya está harto de escuchar esta historia, igual ya se le cae mal, pero el punto es que cuando me voy a sentar Poncho me dice oye sabes que tú no te puedes sentar aquí, aquí va mi amigo Germán y yo fue como ok ya está bien no importa yo me voy a otro lado y la repito y me gusta contarla porque es interesante como algo que pasó hace muchos años y en ese momento jamás íbamos a imaginar lo que sucedería después. Pero bueno, cruzamos la secundaria juntos, era un grupo muy pequeño, después nos fuimos a la prepa, ya estábamos en diferentes salones y al final cada quien se fue a la universidad. Poncho fue a estudiar mecatrónica al poli, yo me fui a estudiar diseño industrial a la UAM y bueno lo que les conté es que cuando llega la parte del integral pues tenemos la inquietud de hacer que esto funcionara. Así que recuerdo bien que ese día ya que sabía más o menos que quería hacer, dije ok necesito hablarle a alguien que sepa, Poncho me suena que sabe o sabría resolver esto, así que le voy a hablar. Me senté en el coche, bueno salí de hecho dentro de la cochera, estaba en el coche, era de noche y le marqué a Poncho y le dijo oye Poncho ¿cómo estás? Para esto en la universidad seguíamos hablando, de hecho igual cuando nos fuimos a la universidad pues llegamos a coincidir y vamos a ir hasta Toluca a visitar a ya saben cosas de chavos, chavas, lo que pasa generalmente en esas épocas y le marqué y le dije oye Poncho ¿me puedes ayudar? ¿quieres ayudarme? y para esto estaba muy de moda Kickstarter y le dije mira ¿sabes qué? creo que esto podemos hacer, mucha gente lo va a querer y vamos a fabricar miles y vamos a ganar miles de pesos y nos vamos a metales y ya Poncho me dijo mira ¿sabes qué? está bien, me suena bien, vamos a reunirnos, lo hablamos bien y empezamos a trabajar. Entonces a los días o semanas, no recuerdo bien eso, nos sentamos en un Starbucks, le dije de qué se trataba, Poncho fue como ok, creo que tengo una idea, déjame investigar porque Poncho es así, Poncho investiga todo y así empezamos, unos días después, unas semanas después me dijo oye mira creo que tenemos que comprar esto, encargamos a Amazon, que parece entonces Amazon para mí era como ¿qué es esto? pero bueno, le dije como ok, yo confío en ti, si sabes cómo funciona, lo pedimos, lo traemos y ya, eran unos kits para ensamblar y después ya nos vimos en una cafetería en nuestro pueblo y fue la primera vez como que trabajamos haciendo esto, el cargador solar. Eso fue a mediados de año y empezamos así como a trabajar, digámoslo así, pero obviamente él estaba terminando también su carrera y estaba trabajando, yo estaba haciendo lo demás de mi proyecto integral y las otras materias, así que era como oye cómo va, así va. Entonces seguimos trabajando y para el siguiente año, más o menos como en marzo, Poncho me escribió y me dice oye me enteré de una Maker Faire que es como esta congregación de personas que están haciendo cosas y es en Oaxaca. Entonces fue como ok, pues suena bien, vamos a inscribirnos y vamos a ver qué podemos hacer. El proyecto no estaba listo y al final dijimos bueno vamos, es en Oaxaca, es unos días, así que va a estar increíble. Así que esa vez nos fuimos a Oaxaca, iba Poncho, iba la novia de Poncho en ese entonces, iba un amigo de Poncho de la universidad, Beto, iba mi novia de ese entonces y yo. Entonces ya nos fuimos a Oaxaca, estuvo increíble, vimos la Maker Faire, tomamos mucho mezcal y al regresar fue como oye hay cosas muy interesantes, están haciendo cosas buenas, pero no es algo que verías en Best Buy, como que algo les falta y en ese fue como ok, porque no hacemos algo nosotros, hay gente haciéndolo, vamos a hacerlo nosotros mejor, sabemos programar, sabemos de electrónica, sabemos modelar, imprimir, hacer cosas bonitas, sabemos de producto, usuario, etcétera. Entonces vamos a hacerlo. Fue como ok, pero ¿qué hacemos? Pues no sabemos por qué no nos juntamos en Casa de Poncho y empezamos a pensarlo, entonces empezamos a ir a Casa de Poncho y literal era, o sea, llevamos, no sé, 8, nos ayudábamos 8 y media, 8 y media, 9 y media, trabajábamos, nos daba hambre, íbamos a las quesadillas, regresábamos 10 y media, a cualquier cosa, chin, ya me tengo que ir, vamos. Y así empezamos, en ese entonces éramos Poncho, Beto y yo, que al final Beto por la relación de amistad y por qué era muy bueno en la cuestión electrónica, fue como, pues vamos a hacer esto. Entonces empezamos a hacer eso, acabó la carrera, Poncho está trabajando en un lugar muy lejos de la Ciudad de México, de donde vivía, y Beto encuentra un internship en una empresa importante en México. Entonces era como que seguimos trabajando y en algún momento dijimos, ok, creo que ya sabemos qué queremos hacer, vamos a hacer una maceta inteligente y vamos a empezar a hacerla. Empezamos a hacerla y que pedir cosas, prender leds, programar otras cosas, imprimir, ir a la UAM a preguntar de sus tratos, etcétera, y nos dimos cuenta que ni siquiera sabíamos plantar una planta y de hecho plantamos una y se nos ahogó, pero estábamos poco a poco progresando. Después de una pausa yo me fui de viaje, regresé, entro a trabajar y como que en ese inter fue como, como que no estamos haciendo nada al final, saben, como que nos reunimos pero más que nada para cenar. Resulta que Poncho toma la decisión de renunciar al trabajo donde estaba, porque, si mal no recuerda, porque era estaba lejos y no es que no le gustara, sino cosas que pasan, pero afortunadamente con la relación con su jefe era buena y le ofrece que, ok, renuncia pero que el proyecto que le iba a encargar el siguiente mes, lo hiciera por afuera, porque algo ya sabía de que estaba haciendo su propia empresa y algo así. Me acuerdo bien que ese día Poncho nos escribió en el grupo así de, oigan chicos podemos vernos, tengo algo que decirles. Fue como que nos vimos en Forum Buena Vista, llegamos y Poncho fue como a ver, ya renuncié pero mi jefe me está diciendo si le hacemos este proyecto por fuera y que cuánto le cobraríamos. Entonces, como ven, lo hacemos, dejamos de lado lo de la maceta y empezamos a hacer esto, ¿qué tal? Y fue como, pues mira, necesitamos dinero para seguir haciéndolo de la maceta porque seguimos siendo, nos mantenemos con nuestro sueldo de estudiante, entonces pues si no podemos seguir gastando, entonces suena bien, podemos hacer eso y seguir haciéndolo otro a la parte. Fue como decidimos hacerlo y ese día, una cosa y el otro fue como, ok, pero tenemos que decirle cuánto es. No sabemos mucho, Poncho agarró un formato en Word que tenía de cotizaciones de alguna clase, llevamos las cosas y fue como, bueno, pues cuánto cobramos, bueno, cuánto tardas tú, cuánto tardas tú, cuánto tú y cuánto quieres ganar en ese tiempo. Al final, la cotización fue como por seis mil pesos y al otro día Poncho fue a presentarla y literal, o sea, fue como el jefe de Poncho dijo, oye, ¿y esto es con IVA o es más IVA? Para nosotros fue como, no sé qué nos conviene que sea. Al final, supongo que eso fue más IVA y estamos muy contentos porque teníamos nuestro primer proyecto y empezamos a hacer cosas y sobre todo cosas que nos gustaban, ¿saben? Yo trabajé un pedacito en una empresa que hacía muebles, no estaba mal, pero no era lo que me apasionaba porque siempre al final iba a trabajar y de regreso era como, quería hacer esto. Según nosotros íbamos a tardar dos semanas, tardamos cuatro meses, así que pues fue nuestro primer caos, nuestra primera falla, pero a partir de eso fue como que, ¿saben? Ya no podemos trabajar en la mesa de Poncho, ¿no? Si no, Poncho, ¿dónde va a comer? Necesitamos una oficina o un espacio. Empezamos a buscar lugares cerca de donde estábamos habituados a trabajar y solo había como locales para negocios o cafeterías, etcétera. Entonces no había una como oficina. Sin embargo, Poncho en su trabajo tenía una amistad o una relación con alguien que también trabajaba ahí y se enteró y le dijo, oye, mira, yo tengo una oficina física, pero la verdad es que me la paso fuera, la tengo como domicilio. Pues le rento un espacio, ¿no? Para que ustedes estén ahí, a mí me sirve ese dinero, a ustedes les queda bien, entonces, ¿por qué no? La fuimos a ver y era una muy buena oferta, era una oficina en la Roma por 1,500 pesos y un espacio más que decente para tres personas trabajando. Dijimos que sí, así que en ese momento es como que ya tenemos un espacio para trabajar, parece ser que ya somos como una empresa, pero esta empresa no se puede llamar Poncho, Beto y Fro haciendo proyectos para ustedes, ¿no? Entonces fue como necesitamos un nombre. Y aquí es donde entra Daiko, que después se vuelve también un personaje importante, pero al principio Daiko era como, que por cierto, Daiko es de la UAM, estudió comunicación gráfica y cuando estábamos viendo cómo nos vamos a llamar y la marca y luego eso fue como, fue como, ok, yo conozco a alguien que sabe de esto y está muy interesado en este mundo de la tecnología porque sabía que a Daiko le gustaba el Arduino y todas estas cuestiones. Dijo que creo que tiene el perfil que nos va a entender. Entonces nos quedamos de ver con él un día, ya nos presentamos en el centro en la noche, tomamos unas cervezas y le platicamos el proyecto y al final era como que queríamos un presupuesto de cuánto nos iba a costar, no sé, cinco mil, diez mil pesos, no sabíamos. Pero hablando de esto, él nos dijo que él está estudiando la especialidad y que él seguramente iba a necesitar hacer algún desarrollo en cuanto a electrónica o programación y que si bien a él le gustaba, pues no tenía como toda la parte técnica. Entonces íbamos a hacer nuestro primer negocio, por así decirlo, que fue cambiamos este soporte técnico por la imagen corporativa. Entonces estábamos muy bien, no hubo dinero por medio, pero era un valor de intercambio, era un intercambio de valores. Empezamos a hacerlo de la marca, de hecho estuvimos un día hasta las 12 y cacho de la noche en casa de Daiko, pensando en nombres y que la visión y que hacíamos en la competencia, etcétera, hasta que tuvimos nuestro nombre que es BitShake, que básicamente Bit era por estas cuestiones de los bits como programación y la unidad básica, etcétera, y Shake que era algo que estábamos mezclando cosas y te iba a dar un resultado, como una maltea de bits. Entonces ya éramos BitShake, ya teníamos un nombre, ya teníamos una oficina y ya teníamos un proyecto. Para ese entonces la la novia de Poncho en ese momento sale de la universidad, pero fue como, ¿saben qué? Pues como que no es lo mío tanto, entonces pues creo que no. Y no pasó nada, fue como que está bien, no pasa nada, entonces nos quedamos los tres y vamos a seguir haciendo los proyectos. Así transcurrió esa última mitad del año, enfocándonos en eso, y empieza el otro año. Para esto fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos nombre, ya medio acabamos el proyecto, es lo que nos tardamos cuatro meses, pero pues qué más, seguíamos viviendo de nuestro patrocinio, sueldo de estudiantes, pero pues teníamos que ganar algo, ¿no? Para esto conseguí con una amiga, tenía un proyecto que había querido hacer desde la universidad, necesitaba esa cuestión técnica, nos pusimos de acuerdo, y más que cobrarle, que al final sí cobramos un poco, era como esa cuestión de seguir haciendo y seguir trabajando. Entonces empezamos a hacer eso, y pues bueno, ahí íbamos buscando como para dónde, intentamos hacer un curso que quisimos darle en la UAM, y nos pidieron un montón de cosas que al final resultó ser muy complicado, y fue como no, entonces no se hizo demasiadas trabas, pero afortunadamente en este ir y venir, porque nos íbamos en metro, todos los días nos quedamos de ver en casa de Poncho, tomamos el metro, íbamos a la oficina y regresábamos. Para esto era igual, diría demasiado relajado, pero el punto es que si nos íbamos a las nueve de casa de Poncho, llegábamos a las diez y media. Si nos íbamos a las diez, llegábamos a las diez cuarenta, ya saben cómo la Ciudad de México y el tránsito. Pero bueno, en estas idas del metro había anuncios del hackathon de la Ciudad de México, en la segunda edición creo, y pues investigamos, había una opción, una categoría de hardware, y fue como, ok, pues esto es lo que hacemos, esto es nuestro fuerte, vamos a inscribirnos, nos inscribimos, ganamos la competencia, ganamos nuestra categoría, y hay cosas importantes aquí, yo creo que este es el parte de aguas. El primero es, uno, conocimos a los chicos de Leopard, que esto yo creo haría un vídeo aparte, porque esta es toda otra historia aparte, conocimos, bueno, pues fue, conocimos a Leopard, ganamos diez mil pesos en premios, que al final, pues, eran cosas que al final vendimos para tener los diez mil pesos. Pero lo más importante fue que a partir de ahí, empezamos a conocer gente y gente se nos acercó. Después, alguien nos contactó por correo y nos dijo, oigan, los conocí en el hackathon y veo que ustedes hacen eso, y era una agencia de publicidad, entonces, como, tenemos una idea de los creativos que no sabemos cómo, que nos gusta, pero no sabemos cómo se puede realizar. Fuimos a la junta, nos dijeron la idea, les llevamos un demo, y al final nos dijeron, ok, vamos a hacerlo, era por una empresa de ropa y una campaña, entonces fue como, ok, bueno, les voy a ser sinceros en esto, el contrato era por cincuenta mil pesos, para nosotros era como, de hecho, esta es la historia. Hicimos nuestro, otra vez nuestros tiempos, nuestro todo, y dijimos, ok, va a costar como treinta mil pesos. Pero Daiko, platicamos con Daiko y nos dijo, Daiko, este, pues, a ver, este es un monto, pues, súbanle un poco y a ver qué dicen. Si dicen que no, bueno, ya lo regresan y no hay problema. Dijimos, ok, Daiko, pues, vamos a ver qué pasa, lo subimos a cincuenta mil pesos, mandamos la propuesta y nos dijeron que sí, nos dijeron, ok, está bien, aceptamos. Les mandamos el contrato y, por favor, revísenlo y nos lo firman y les da. Ahora, ¿qué pasa aquí? Y otro punto importante, pues, no sabemos de contratos, ¿no? Fue como, ¿y esto qué es? Una amiga que tenía, Andrea, que estaba estudiando, o más bien que ya era licenciada en derecho. Le dije, oye, Andrea, puedes echarle un vistazo a esto y a ver qué dice. Ya lo leyó y me dijo, mira, aquí hay tal cosa, esto suena raro, chécalo. Lo regresamos, pero para nosotros, ¿saben? Era algo muy importante, era algo muy grande. Lo regresamos al abogado de, o a la parte legal de quien estaba contratando y nos dijo, a ver, chavos, tranquilos. Y literal fue así, así, miren. Nos dijo, miren, por el monto que es, a mí ni me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, para nosotros fue como, pero nosotros sí, porque son 50 mil pesos, ¿sabes? Pero al final se firmó, todo salió bien. En ese inter también con Daiko, que entró a trabajar en una empresa, empezamos a tener otros proyectos, porque él estaba haciendo más cuestión de innovación en stands y displays y quería integrar más la cuestión electrónica y programación. Pero al final, desarrollamos todo eso y nos pagan. Nos pagan, bueno, nos dieron anticipo, pero ya cuando terminamos de entregar, nos pagan y tuvimos nuestros primeros 50 mil pesos. Así que fue como, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y ya saben, como todos unos empresarios, mente de tiburón, mente de tiburón y todo eso, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a invertirlo en otra cosa. Pues, ¿qué? Pues Uber. Entonces, está de moda Uber. Y, o sea, ahí vamos de tontos y compramos, dimos el enganche con eso de, para un coche y lo metimos a Uber, porque según esto iba a funcionar, 24 horas ahí, nos iba a salir para pagar la mensualidad y vamos a tener más dinero, etcétera. Bueno, al final, para no hacer la real historia del Uber, el Uber no funcionó, tuvimos que, tuvimos que pagar algunas cosas y al final terminamos regresando el coche para salirnos de esa deuda, porque no nos estaba saliendo, era más lo que nos consumía que lo que nos dejaba. Pero, en ese inter, Beto decidió irse a la maestría, ¿no? Es como, ok, Beto, pues, está bien y Poncho y yo nos quedamos con esta cuestión. Bueno, en ese entonces, mientras, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? Fue como, estábamos muy metidos en la cuestión de los circuitos y, como les decía, para mi proyecto integral, lo hicimos con un proveedor mexicano que, al final, pues, como no sabíamos, se nos hizo, pues, bueno, es la única opción que hay y, de hecho, era la opción más barata porque usamos con algo y, al final, hacer estas PCBs nos costó 2,500 pesos, ¿no? Que dijimos, bueno, está bien. Pero, Poncho, como les decía, que investiga todo, sabía que en China se podían hacer más baratas y, entonces, fue como, ok, ¿por qué ahí es tan barato y aquí es tan caro? ¿Qué pasa aquí? Entonces, intentamos encontrar ese punto. Al final, Poncho tuvo esta idea de, pues, deberíamos poder hacerlo y, o por qué no, contactamos con ellos, les decimos con el proveedor mexicano, les proponemos esto, intentamos hacerlo, nos mandaron por un tubo y, al final, Poncho fue como, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no? Las mandamos a hacer a China con las nuestras, las traemos y el precio de envío lo hacen mucho más barato y ya está. Y en ese, va y venir, como que sí, que no, fue un día, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo en Facebook y ya está. Lo pusimos un día en Facebook y lo compartimos cada quien desde nuestro perfil y unos, con unos amigos de Poncho y Beto, que igual estaban de ingeniería y que estaba trabajando en otro lado, como que lo vio y dijo, oiga, nosotros usamos, necesitamos proveedores de PCB, vengan mañana y denos unas muestras y a ver qué se puede hacer. Y al final fuimos al otro día, los mostramos a su jefe y su jefe nos dio un pequeño, nos dijo, ok, vamos a pedirles tales, una pequeña muestra. Las entregamos y a partir de ahí, pues básicamente ya tenemos otra línea de negocio. Fue como que tenemos el servicio de manufactura de PCBs. Entonces, en lugar de pagar 2,500 pesos, pues con nosotros pagas 800 pesos, ¿no? Y de ahí incluso pudimos bajarlo más. Pero fue a raíz de ya decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en Facebook, no pasa más y a ver qué tal sale y resultó. Regresando, porque si esto es como estas historias del tiempo y espacio, estas que se distorsionan. Pero bueno, Beto se va a la maestría, Poncho y yo nos quedamos, seguimos trabajando, seguimos teniendo proyectos, seguimos teniendo difusión, Facebook, estar activo en Facebook y en la comunidad, de esto nos permitió empezar a tener más proyectos y de pronto empezar a irnos mejor. Hasta el punto en el que en algún día participamos en un proyecto muy, muy grande de más de, bueno, de 7 cifras y que nos fue muy bien. Ahora nos fue muy bien, pero también quiero decirles que sufrimos de todo. Todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Y esta historia se los voy a contar y es que al final teníamos que, había un proveedor, porque estábamos manufacturando unas cosas en China, un proveedor que estaba en Hong Kong y este estaba en Shenzhen, que al final están ahí pegados, pero nosotros no sabíamos que, no sabíamos el problema que era. Para nosotros era como, carnal, pon un trailer y lo mandas y ya está, son como una hora o dos horas. Bueno, resulta que no es así. Resulta que, según nosotros, con nuestra experiencia de trayendo PCBs de China, pero que eran pedidos de, pues no sé, 20 kilos a lo mucho, pues ya sabemos cómo se manejaba el mundo de la logística y todo eso. Bueno, resulta ser que no se podía hacer, no podía, algo había de Hong Kong a Shenzhen y llevamos dos meses con esos objetos parados y estaban retrasando todo. Ya no sabíamos qué hacer, nos pedían un número, lo pedíamos al otro lado, no entendían de qué estaban hablando. Hasta que un día nuestro proveedor en China, pues no sé por qué, pero nos dijo, miren, a ver, depósitenos, más bien, no depósitenos, depósitame mil dólares y le voy a decir a un primo que vaya en su camioneta al lugar donde se pone están, al almacén, él va a ir por ellos y él los va a traer y ya. O sea, que dé a Chele y eso, no te preocupes. Por eso, mejor vamos y lo traemos. Estábamos tan desesperados que dijimos, bueno, pues, qué más da, ¿no? O sea, a ver, mandémoslo. Y pues sí, funcionó. O sea, el otro día fue como, ah, sí, ya tengo las cosas, ya vamos a empezar a ensamblar. Y fue como, pfff. ¿Saben? Éramos dos chavos de 25, 26 años haciéndole a la logística internacional sin saber nada y, bueno, tuvimos otros problemas. Luego, cuando llegaron a México fue todo otro rollo, pero al final, poco a poco te vas amoldando y, no amoldando, sino vas aprendiendo y cada vez que te equivocas vas encontrando cómo solucionar ese error. Pero bueno, al final, en este Inter, ya también tengo que decirles que con Leopard nos empezó a consumir más, empezamos a enfocarnos mucho más a él y también seguimos haciendo proyectos, seguimos ensamblando PCB, seguimos haciendo servicios de diseño, pero también estábamos mucho más enfocados a Leopard y desarrollar con ellos. Un tiempo después, bueno, decimos que Leopard no iba a ir a más, ya les contaré después la historia que pasó ahí, pero cuando decidimos cerrar ese ciclo y regresar a quienes éramos nosotros, a Beat Shake, nos dimos cuenta, me di cuenta, que en esos cinco años desde que dijimos son seis mil pesos, habían pasado muchas cosas, habíamos aprendido mucho y que había sido una historia increíble, que había habido muy buenos momentos, que había habido muy malos momentos, momentos de estrés, noches sin dormir, pero que al momento en el que yo entré en nuestra nueva oficina era como, no mames, lo logramos. Es como, ese sueño que había tenido, este sueño que alguna vez, como dice la industrial, me había visto en esta oficina y con tus compus y las paredes blancas y eso, ahí estaba. Y que nos había costado, pero sobre todo que habíamos podido hacerlo, no puedo decir que pude hacerlo, sino más bien siempre ha sido un trabajo en equipo y todo este equipo, en todas sus etapas, hizo que sucediera. Y para ti que estás viendo este vídeo porque tienes esta inquietud, quiero resumirlo en los puntos que no son tanto consejos, sino más bien que han definido esta historia y que en un país donde el promedio, las empresas, la mayoría de las empresas no resisten más de dos años, pues haber logrado todo esto, pues literal, es un logro. Entonces, el primero es que el momento es ahora y no ahora, justo ahorita que acabes de ver este vídeo o ya, sino entender que cuando tengas esa inquietud, ese es el momento idóneo para hacerlo. Muchas veces nos esperamos a tener todo listo o aprender más, pero créanme que siempre va a haber cosas que no vas a conocer y que vas a tener que aprender durante la marcha. Entonces, más vale aprenderlas ahorita que en cinco años. Eso sería lo que yo diría. Y al final, toda esta historia fue, empezó con tres, cuatro tipos, con solo una laptop que habían usado para su carrera y una impresora 3D. Y ya, a partir de ahí dijeron, somos una empresa, hacemos proyectos y ya, ¿saben? A partir de ahorita. Igual que como en las PCB, supe de ponerlo en Facebook y que sigue, ¿no? Pero eso es importante. El momento es ahora. No sé si sea en dos meses, en dos horas, en tres años, pero en cuanto tú sientas que es, ve y hazlo. El segundo punto es ser flexible. Y estoy viendo un poco contra la educación del diseño industrial, quizá que donde te dicen, todo tiene que estar perfecto y pon bien a tu usuario y tu target y checa bien todos tus requerimientos, etc, etc, etc. Y les puedo decir, tienes que tener una noción, más no tener una definición de esto. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia, nuestro público al principio era, ¿cómo vamos a ayudar a los makers a hacer cosas? Y al final terminamos creciendo y tuvimos que cambiarlo, pero en el momento que nos, con esta agilidad que pudimos de detectar hacia dónde ir y poder cambiarlo, nos ayudó mucho. Entonces, no te esperes hasta que tengas así súper definido. Hazlo y si hay cambios que hacer, si hay que corregir la ruta, sé ágil y sé flexible para hacerlo. Y el último consejo son los amigos. Y como ustedes pudieron ver, empezamos haciéndole proyectos amigos y los amigos nos recomendaron con otros amigos y generalmente así funcionaron las cosas y si no eran amigos, era persona que habíamos conocido y que nos recomendaban con otros y que sabían que nosotros hacíamos eso y que les podíamos ayudar y al final con este tipo de conexiones empezamos a hacer más proyectos y clientes y empezar a generar dinero. De hecho, hablando de dinero, una historia que igual les va a contar rápido es, en algún momento fuimos a comprar una pizza a Little Caesars y Poncho, pasamos a Loxo por una coca y Poncho dijo literal, ¿sabes qué? No sé si nos va a alcanzar con la cuenta, con nuestra cuenta de la empresa para pagarle esta coca, ¿no? Pues vamos a ver. Supongo que sí pasó porque si no hubiera pasado lo recordaría mejor. Pero bueno, estas amistades o estas relaciones, bueno, más bien, dividamos en dos, las amistades como la de Poncho y Mía y la que se realizó con Beto y eso, que te ayudan y te impulsan y están ahí para apoyarte, pero también esta relación con otros amistades y conocidos que al final se vuelve una red que te permite moverte. Y pues ya, esto yo quería, según yo iba a hacer un video mucho más corto, pero bueno, esta es la historia, espero les disfrute, espero les ayude, pero sobre todo espero les motive y espero que en realidad ustedes empiecen a escribir su historia y que en algún momento volteen a verla y digan, wow, o sea, lo hice, lo hicimos, como sea, pero que esté. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.